Hola amigos, en este video les explicaré cómo mejorar la estabilización de su GoPro Hero 7 Black para hacerla similar o igual al HyperSmooth 2.0 de la Hero 8. Con hack me refiero a truco, no a alterar de alguna manera el software interno de la cámara. Primero hay que entender cómo funciona esta estabilización en la Hero 7. La estabilización es electrónica, analiza la imagen a tiempo real y la alinea. Por lo tanto, corrige el video tomando el margen de 10% para compensar el movimiento y verlo más fluido. Entonces, vamos a probar este truco. Vamos al panel de Protune y ponemos la resolución y el campo de visión que más nos agrade. Este truco funciona con todos los campos de visión, pero GoPro aconseja poner el campo de visión lineal para dar mayor margen al estabilizar el video. Activamos el HyperSmooth y nos dirigimos a la pantalla principal. Ahora hacemos uso del zoom táctil, solo un poco para no perder mucha imagen y listo, lo probamos. Bien, ahora estamos en un parque en el cual voy a probar la estabilización en HyperSmooth normal y el HyperSmooth con el truco que les he explicado. Así que voy a usar una montura de pecho porque probablemente cuando uses la montura de pecho para correr lo hagas más inestable. Así que por esa razón voy a usar la montura para pecho y de ahí haré una prueba subiendo escaleras. Así que vamos a probarlo. ¡Gracias! 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 Pueden ver cómo haciendo uso de este truco la imagen queda más estabilizada. Mientras más aumentes el zoom, más va a estabilizar, pero más imagen vas a perder, ya que de comienzo el HyperSmooth recorta un 10% y dependiendo del aumento del zoom puedes perder un 15, 20, 30% de la imagen. Recomiendo usar este truco solo cuando vayas a realizar acciones de mucho movimiento, ya que el HyperSmooth por sí solo funciona de maravilla. Si vas a hacer un deporte como snowboard o piensas grabarte jugando fútbol, donde te moverás de lado a lado y de arriba a abajo, este truco será de mucha ayuda. Además, no olvidar grabar en 4K o 2.7K para no perder mucha calidad si aumentamos mucho el zoom. Esto ha sido todo en este video, espero que te haya servido y de ahí nos vemos más adelante con otro video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!